Amir Nasasadani es un futbolista iraní que podría enfrentarse a la pena de muerte en su país. El futbolista participó en las protestas a favor de los derechos de las mujeres en Irán que se desataron tras la muerte de Mahsa Amin y a manos de policías de Irán, quienes la castigaron por llevar mal el velo. Aoua Amir está acusado de formar parte de un grupo que terminó con la vida de tres policías durante las protestas, según la BBC. Las autoridades de Irán dijeron que todavía no hay un veredicto contra Amir, pero su sentencia podría implicar la pena de muerte. La preocupación por la vida del futbolista ha dado la vuelta al mundo. Incluso Shakira se pronunció en Twitter sobre este caso, hoy en la final de la Copa del Mundo. Solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir Enaezar, en el corredor de la muerte, solo por hablar a favor de los derechos de las mujeres. ¿Qué piensas de esta historia?